Chavales, si estáis cansados de tener un equipo lamentable en FIFA, aquí os traigo la solución y es U7Bi Podéis comprar vuestras monedas de FUT21, como veis por aquí los precios están bastante, bastante baratos Y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento, así que no sé a qué estáis esperando Tenéis todas estas opciones de pago, la verdad que es la mejor página para comprar monedas Y como estoy diciendo, si utilizáis mi código ESPA os hacen un descuento en vuestras monedas de FUT21 Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal Y como estáis viendo en el título y en la miniatura vuelve un vídeo o una serie mejor dicho Que siempre solía traer cada vez que había nuevo evento y que todavía no había traído con los FUTVERDAY Y es el de haz estos SBC rentables, obviamente ya estando en FUTVERDAY para sacar algún FUTVERDAY con estos SBCs La última vez que hice este vídeo fue con los TOTI y os lo dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Por si queréis copiar algún SBC o algo, aunque son bastante parecidos los de hoy Hubo gente que le salieron TOTIs gracias a ese vídeo, a mí claramente no me tocó nada Así que yo recomiendo que en cuanto veáis el vídeo vayáis a la consola y os hagáis estos SBCs Así que chavales, si os gusta el vídeo, un pedazo de like no os cuesta nada y apoyáis muchísimo Suscribid al canal si no estáis suscritos Os recuerdo que también tenéis la web de camisetas y sudaderas como por ejemplo esta, 91FUTBOL Lo tenéis también en la descripción Así que vamos ya con el vídeo y vamos a ver cuáles son esos SBCs tan recomendables Para sacar un FUTVERDAY del equipo número 2 Bueno chavales, ya estamos por aquí en FIFA y obviamente está el equipo número 2 como estáis viendo y tal Y vamos ya con el primer SBC Que el primer SBC chavales es el más, pero que más recomendable que hagáis De hecho podéis repetir Y recomiendo que este sea el más importante, al que le deis mayor importancia Y básicamente es esto chavales, le queda un día y 6 horas Y es el mejor momento para hacer estos player picks Porque el equipo 2 de FUTVERDAY está chetalísimo Y ya sabéis que hay bastante probabilidad de que te toquen cosas Y si no te toca FUTVERDAY, por lo menos son medias para un icono asegurado que saldrá aproximadamente O en definitiva para guardar para SBC, ¿vale? Así que voy a hacerme 5 a ver qué me sale Vale chavales, finalmente solo me podía hacer 3 básicamente Porque es que tengo ya todos los jugadores del club metidos en estos SBC Y tengo que volver a meter jugadores y tal Y en definitiva se va a alargar mucho Solamente puedo hacer 3, pero obviamente mi recomendación es que hagáis mínimo 10, ¿vale? De todos modos tendréis por aquí varios vídeos saliendo, ¿vale? En las etiquetas donde abro muchísimos player picks Y tocan bastantes FUTVERDAYs del equipo pasado Por lo tanto vais a ver que es verdad, ¿vale? Es muy complicado que a mí me salga algo en estos 3 Pero bueno, vamos a probar suerte, vamos con el de en medio a ver Ojalá que sí, ¿eh? Pero lo veo jodido Bueno, ya estáis viendo, 84 de momento Hemos cambiado una plantilla de mierda Por un 84 para SBC, ¿vale? Este es el objetivo, obviamente si sale FUTVERDE es mejor, ¿eh? Pero si no, mira, otro Sule, otro 84, ¿vale? Dos muy buenas medias Y vamos a ver si el último es Aspore nos recompensa O no está una mierda Tenemos... una mierda Pasamos con el siguiente, chavales Que este es un mítico y son las marquesinas Como estáis viendo, yo no lo tengo hecho todavía Básicamente porque tengo 4000 monedas Porque me gasté todas las monedas en sobre De Partilax, de FUTVERDE que tenéis también por aquí, ¿vale? Arriba, por si lo queréis ver y tal Y de todos modos me lo voy a hacer tarde o temprano, ¿vale? Como estáis viendo es un sobre de 45.000 el global Pero tenemos también dentro un sobre oro jumbo Que no está mal Un sobre de jugadores oro Este sí que está un poquito peor Pero luego tenemos sobre de jugadores electroprime Que está bastante, bastante bien Y sobre de jugadores oro premium, ¿vale? Son sobres que son medianamente buenos Y que casi siempre suele rentar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el coste total de los 4 SBCs Son 37.000 monedas Y el sobre global, ¿vale? Que es el que dan aquí Que no sé por qué tardan en cargar Pero bueno, ya lo habéis visto El top de oro es de 45.000 monedas Y además hay que añadir los 4 sobres de dentro Por lo tanto, siempre se renta Vale, pasamos con los dos siguientes Que se encuentran aquí en el SBC de la serie A, ¿vale? Y el primero de todos es el de la Juve O el del Piamonte Calcio, ¿vale? Que nos da un sobre de electro únicos Que es un sobre de 30.000 monedas Que realmente este sobre está bastante, bastante bien Y el coste total del SBC está por 10.000 monedas La verdad que está bastante, bastante bien Este sobre es muy recomendable Porque siempre tocan cosas, ¿vale? Casi siempre me suelen tocar a mi cosas Porque es un sobre bastante bueno Es todo únicos Y recomiendo que os lo hagáis También tenemos aquí en la serie A El del Udinese Que como estáis viendo Es un sobre de jugadores electro prime Que es un sobre de 20.000 monedas Y nos cuesta 13.000 Este sí que es un poquito más caro Y recomiendo sobre todo que hagáis el de la Juve Pero si en el de la Juve no sale nada Hacer este, que también está bastante bien Y es un sobre bastante parecido Pasamos ahora con el de la Conmebol Sudamericana, ¿vale? Y nos vamos a ir al sobre el último, ¿vale? El de la final que es a la bandera de Argentina Que como veis nos da un sobre de mezcla de jugadores únicos Que es un sobre de 20.000 monedas también, ¿vale? Hay varios sobres que son del mismo precio Y nos cuesta 12.000 monedas solamente Un sobre también bastante, bastante rentable Y que podéis probar suerte Sí que es verdad que este no es el mejor de todos Pero podéis probar suerte a ver qué pasa Luego pasamos a Conmebol Libertadores Que también lo tenemos por aquí Y este son dos Es el de la final Que es un sobre de jugadores electroúnicos otra vez Como el de la Juventus, ¿vale? Sobre de 30.000 Que esta vez en vez de costarnos 10.000 Nos cuesta 12.000 2.000 más Tampoco es mucha diferencia Y luego también tenemos el de Brasil Que es un sobre de jugadores top de oro ¿Vale? Que es un sobre de 45.000 monedas Y que nos cuesta en torno a 12.000 también, ¿vale? 12.000, 15.000 más o menos Y es un sobre que también está bastante, bastante bien Vale, y pasamos ahora con los dos últimos de las ligas Y tenemos en la Premier El SBC del Liverpool, ¿vale? El SBC del Liverpool Que como veis da un sobre top de oro Sobre de 45.000 monedas Y nos costaría en total 11.000 La verdad que está bastante, bastante bien Muy parecido al que acabamos de ver antes Del de Libertadores El de la bandera de Brasil, ¿vale? Y también encontramos por aquí El del Manchester United Con un sobre pequeño de jugadores Top de oro Es decir, igual que el del Liverpool Pero la mitad Si el del Liverpool da 12 Pues el del United da 6 Si el del Liverpool da 10 En el del United dan 5 ¿Vale? La mitad Sobre pequeño top de oro La mitad Y nos costaría solamente 9.000 monedas Y el sobre es de 20.000 Así que creo que está bastante, bastante bien Y por último chavales Obviamente no se nos puede olvidar Vámonos a los mejores SBCs chavales del juego Aquí está Y es el de híbrido de ligas Y países Hacerlo entero ¿Vale? Si que es verdad que como estáis viendo Yo solamente tengo hecho uno Pero tengo hecho el más caro Que te da un sobre de 55.000 monedas Pero os recomiendo que hagáis todos ¿Vale? Hace falta lealtad en este ¿Vale? Pero en estos dos En el de híbrido de países Y en el de híbrido de ligas No hace falta lealtad Son bastante más caros Pero si empezáis haciendo de arriba O sea, de abajo a arriba Es decir, del más caro al más barato Siempre sale rentable Así que mi recomendación Es que hagáis híbrido de países Primero Desde el más caro Hasta el más barato Híbrido de ligas Desde el más caro Hasta el más barato Y luego Cuando acabéis estos dos Hacer este Que hace falta ya lealtad Lo he dejado para el final Porque si que es verdad Que son los mejores Pero yo en teoría Supongo Que ya lo tendréis hecho ¿Por qué? Porque esto salió El primer día de FIFA Entonces Si hay alguien Por casualidad Que no lo ha hecho Recomiendo que os lo hagáis Porque son los mejores Así que chavales Espero que os haya gustado La verdad que este vídeo Siempre me encanta hacerlo Porque son SBC muy rentables Si que es verdad Que la putada de este año Es que son intransferibles Yo ahí ya no puedo hacer nada ¿Vale? El año pasado Y los años anteriores Siempre ha sido transferible Por eso siempre Solíamos recuperar Bastante, bastante monedas Si que es verdad Que esto básicamente Es para intentar sacar Un FUT verde O algún jugador interesante Para vuestro equipo y tal Porque como estáis viendo No se pueden vender Excepto Los últimos De híbrido de ligas Híbrido de países Y híbrido de liga Y países Esos últimos tres Si se pueden vender Así que chavales Espero que os haya gustado Como os estoy diciendo Si os ha gustado Dejarme un pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Si os sale algo en los sobres Dejadmelo abajo En comentarios O por Instagram ¿Vale? Me mencionáis por Instagram Y me decís que os sale Y chavales Ojalá tengáis muchísima suerte Que os salga algún FUT verde chetado Y chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau